Muy buenos días, tardes o noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Ya estoy aquí con una nueva receta y hoy os voy a enseñar a preparar un plato de lingüini con salmón ahumado y langostinos, además de otros ingredientes que vais a poder ver en la lista que aparecerá a continuación. Pero antes de eso, os recuerdo que le deis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, que dejéis algún comentario y que le deis a la campanita para que os siguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos con la receta. Pues como casi cualquier receta de pasta, tenemos que sincronizar muy bien los tiempos de cocción de la pasta y de preparación del sofrito. Por ello ya he puesto, en este caso más o menos va a ir de forma simultánea ambos procesos, y ya he puesto el agua de la pasta a calentar ahí en una cazuela y mientras tanto voy a picar unos cuantos ajitos, los que habéis visto en la lista de ingredientes, el número. Los voy a picar en laminitas. Y después de eso, pues los pondré a sofreír, pero eso lo vais a ver en un segundito, ¿vale? Ya tengo los ajos picaditos así en láminas, lo más finas que he podido. Desgraciadamente no, bueno, desgraciadamente tampoco. No voy a hacer aquí el corte este de la película de Goodfellas, de Scorsese, que hacen ahí en la cárcel que están con una cuchilla de afeitar cortando el ajo que casi se transparenta. No, eso no lo vamos a hacer aquí. Pero bueno, venga, los langostinos ya los tengo bien peladitos, ¿eh? Les he quitado incluso la tripa, la parte pues donde tienen las heces, que es así. Pero bueno, yo se lo he quitado, si no queréis quitárselo o no, si lo quitéis no pasa absolutamente nada. Pero yo por darles otra formita a la habitual, pues se lo he quitado. Ahora vamos a cortar el salmón también en laminitas finas, que no se deshagan tampoco, ¿eh? Que tengan siquiera un par de milímetros de grosor. Vamos a saltear un poquito las cabezas de los langostinos. Aquí quiero que suelten todo ese juguito de sabor tan intenso que tienen las cabezas. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Pues empezar a aplastarlas así, ¿eh? Así van a soltar todo. Y en que todo esté bien sueltito y las cabezas hayan cambiado de color... Espera, voy a subir un pelín en el fuego. En que hayan cambiado las cabezas de color un poquito, ¿eh? Pues las voy a retirar para seguir añadiendo cosas. Ya veréis, ¡buah! El sabor que va a tener esto va a ser espectacular. Tenemos que extraer sabor en este plato de donde podamos, ¿eh? Porque va a haber una cantidad de pasta considerable y no podemos estar aquí añadiendo langostinos y salmón como si fuera, qué sé yo qué, ¿eh? Como si fuera algo baratito como, pues no sé, los mismos ajos, ¿eh? Tenemos que intentar extraer todo el jugo que podamos de estos productos que vamos a utilizar, que tienen un sabor bastante intenso, ¿eh? Y también, ¿eh? Y también, en lo que, en la parte de los langostinos, la cabeza, que para eso la estamos utilizando, pues eso, que tenemos que sacar todo el jugo que podamos. A ver, así. Aplastamos y para afuera. Venga, así. Vamos ya a poner los langostinos. Lo vamos a saltear un poquito. Mirad, mirad, ¡buah! Si supierais el olorcito que hay aquí, está todo el juguito de los langostinos, de las cabezas de los langostinos, concentrado. Bueno, bueno, es una maravilla y eso con la intensidad también que nos proporciona el ajo. Tenemos aquí, bueno, sabor para regalar. Qué bien se lo van a pasar los lingüini aquí, en esta sartén llena de sabor. Venga, voy a dejar esto aquí de momento y me vengo aquí a picar este perejil fresco que tengo aquí. Si no podéis conseguir perejil fresco, cogéis perejil del normal, del de bote, que está seco, pero bueno. No pasa nada. Aquí con esto vamos a conseguir un pelín más de color. Lo voy a picar simplemente y lo voy a dejar ya aquí. Mientras se terminan de hacer los langostinos, que es enseguida. Venga, damos un pico, un pique más así. Y listo, lo dejamos así de momento. Esto le vamos a dar un meneíto más y vamos a añadir ya el salmón. Esto va a ir ya... Le voy a meter caña ya al fuego de la pasta. Voy a apartar los langostinos así un poquito a los lados y aquí voy a poner ya el salmón. Y lo que voy a hacer, antes de que se me olvide, es poner un pelín de sal en los langostinos. Venga, así. Un pelín de sal. Ya veis que el agua de la pasta también la tengo ya prácticamente hirviendo. Y sin prácticamente, ya está hirviendo. Así que voy a quitar la tapa. Vamos a poner un puñadito de sal. Así, otro más. Y un poquito más. Siempre tengo esta manía de poner un pelín más de pasta. Y ahora vamos a poner la susodicha. Abrimos el paquete y no lo voy a poner entero. Voy a poner aproximadamente los 400 gramos que decía en los ingredientes. Así. Y así. Vamos a dejar este poquito apartado. Y mientras vuelve a hervir el agua, vamos a saltear esto un poquito. Ya veis que esto va a todo meter ya. Venga, salteamos así un poquito. Vamos a poner ya el eneldo. Al gusto. Y si no queréis, no se lo pongáis. Le damos un par de vueltitas a esto. Así. Y ahora vamos a poner ya el vinito blanco. Así. No mucho, ¿eh? Queremos crear como una base a la que luego vamos a añadir un pelín del agua de la cocción de los linguini. Para hacer así un caldito gordito, ¿eh? Y que empape bien todos los linguini. Que se reparta bien todo el sabor. Con el líquido conseguimos eso. Así que nada. Me quedo aquí esperando a que esto se va a poner alcohol y reduzca un poquito. Ya que se cueza la pasta. Que por cierto, tengo que poner el tiempo de cocción. Que en este caso son 10 minutos para esta pasta. Siempre lo que indica el fabricante. Esto ya le falta poquito. Así que voy a ir poniendo el perejil. Y me voy a dejar un poquito para poner al final en el plato. Ahora lo mezclamos bien. Ya veis que ha desaparecido la práctica totalidad del líquido. Ya el vino blanco ha dejado su impronta en el sofrito. Y ahora vamos a poner un poquito de agua que he sacado de la cocción de la pasta. Mezclamos. Y ahora queda solamente esperar a que se cueza la pasta. Escurrirla, ponerla aquí para mezclarla con todo. Y a comer. Linguini para adentro. A ver, que nos falta aquí alguno. Qué difícil es. A ver, cuando haces cantidad, cuando haces poco, es prácticamente imposible que se pegue algún macarrón, algún espagueti o lo que sea. Es difícil. Si utilizas pasta buena, es muy difícil. Pero cuando haces más cantidad, ya ese riesgo aumenta. Bueno, vamos a saltear aquí... Le voy a meter caña al fuego. Vamos a saltear aquí esto un par de minutitos. Que los linguinis se empapen bien de todo el juguito este que hemos dejado aquí. Toda esta base. Que es espectacular el sabor. Tendríais que olerlo. Esto lo tenéis que hacer en casa nada más que por el olor. De verdad. Que es una maravilla. O sea, pues nada, lo dicho. Me he quedado aquí salteando esto un par de minutitos y vuelvo con la presentación final. Uno encima. Para terminar, vamos a poner un poquito más de perejil fresco picado. Que el verde que tiene este perejil no es el mismo que tiene el que ya hemos cocinado. Y para rematar, vamos a limpiar un poquito este borde de aquí. Retiramos estas dos cositas de aquí. Y listo. Ya tenemos nuestro plato de linguini con salmón ahumado y langostinos. Con mucho ajito, con un pelín de vino blanco y sobre todo, sobre todo, mucho cariño. Yo no tengo nada más que decir. Que hagáis esta deliciosa receta. Que seáis muy felices y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!